Dicen que el país está mal, que hemos perdido nuestros derechos, nuestra dignidad, que estamos secuestrados dentro de nuestra propia geografía y nuestra propia miseria. Decimos que el país está mal cuando nos arrebatan indolentemente la vida, cuando nos falta el papel hasta para criticar nuestro sistema. En realidad, lo único que hemos perdido son nuestros principios. Los perdimos hace mucho además, hace más de lo que podemos reclamar o recordar. Este país necesita urgentemente reeducarse a sí mismo. Necesitamos retomar los principios más esenciales de la convivencia, llevar el aula de clases al hogar y dejar de usar a los maestros como niñeras. Entender que cuando traicionamos, nos estamos traicionando nosotros mismos. Que solo el talento es lo que nos ofrece una salida, ya sea con un ticket de avión o un sentido de paz ante todo este caos. Entender, carajo, que un país lo hace grande uno mismo y no su geografía. Los venezolanos aún pueden hacer la diferencia. Replantearse no de cómo cambiar al país, sino de cómo cambiarse a sí mismos. Gracias. 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 Gracias.